Música Desde la Gobernación del Norte de Santander declarada Monumento Nacional reciben un cordial saludo en una misión más del programa institucional Un Norte para Todos que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Lagoa y su gabinete departamental Este es un Norte para Todos, bienvenidos Música En la ciudad de La Juana, Talaya de Cúcuta, la gobernación readecuó 21 canchas múltiples escenarios que se entregaron a la comunidad del popular sector de la capital norte santandereana con el fin de incentivar el deporte en la zona de la frontera Con la inversión de 1.500 millones, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Lagoado inauguró en la ciudad de La Juana, Talaya el campeonato metropolitano de baloncesto con el objetivo de fomentar la práctica del deporte y crear sentido de pertenencia entre los habitantes de este sector de la ciudad Y en ese sentido invitamos a la comunidad a apropiarse de los escenarios, a utilizarlos, a cuidarlos, a practicar el deporte y a utilizar sanamente el tiempo libre Para enseñarle a nuestros niños, los jóvenes y los adultos el sentido de pertenencia y el amor que debemos tener por estos escenarios deportivos para cuidarlos y ponerlos al servicio del deporte Con la vinculación de 30 equipos que reúne a los municipios de Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario, Los Patios, Salazar, entre otros el gobernador confía que los deportistas de Juan Atalaya sacarán provecho de su tiempo libre para poner en práctica el deporte La Secretaría de Cultura de Norte de Santander programó en varios municipios presentaciones teatrales dirigidas al público infantil las cuales se llevarán a cabo durante todo el mes de octubre Para celebrar el Día de los Niños durante todo el mes de octubre la Secretaría de Cultura de Norte de Santander en coordinación con la Fundación Teatral El Quijote de Adriana Toro presentarán obras dirigidas al público infantil El 28 y 29 de octubre en la Torre del Reloj y pues también vamos a presentarnos en algunos colegios de la región Con adaptación de cuentos infantiles y comedias de temas ambientales el grupo teatral espera captar la atención de los asistentes Las obras que estamos montando en este momento, la más reciente se llama El Ruiseñor y la Rosa que es una adaptación de un cuento de Oscar Wilde que es un dramaturgo irlandés muy conocido Tenemos otra obra que se llama Salvemos el Planeta que es de carácter ambientalista Tenemos Cuento Vivo que es donde los cuentos toman vida, salen del libro y toman vida La entrada a cada una de las presentaciones en el Auditorio Eduardo Cotelamus de la Secretaría de Cultura Departamental son gratuitas Y recuerde que en nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co usted podrá encontrar información acerca de todos los municipios del departamento y también podrá observar este programa Nos veremos entonces en otra oportunidad en Un Norte para Todos Hasta pronto ¡Gracias!